El 8 de marzo de 2018 pasará a la historia en Ciudad Real por la lucha en defensa de la igualdad de género. Miles de personas de todas las edades y condición se han manifestado por las calles de Ciudad Real en este Día Internacional de la Mujer, con pancartas, cánticos, megáfonos, silbatos, cacerolas y el color violeta como protagonista, la sociedad ha reclamado en este día la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida. Pues reivindicando lo que es el feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres, la brecha salarial, el techo de cristal, todo lo que está pasando en este momento y bueno, reivindicando lo que es el Día de la Mujer. Y ahora seguimos nosotros con la historia, todavía falta por conseguir mucho, hay que avanzar y hay que pelear. La manifestación ha salido a las 7 y media de la tarde desde la Plaza Constitución para pasar por las calles más céntricas de Ciudad Real y finalizar en la Plaza Cervantes, en los aledaños de la subdelegación de gobierno. Estoy aquí manifestándome por todas las mujeres, porque creo que un día como este tenemos que salir todo el mundo a la calle, esto no se trata ni de hombres ni de mujeres, se trata de conseguir la igualdad para todos y para todas. Según la policía han sido 10.000 personas las que han secundado una manifestación que ya ha hecho historia en Ciudad Real. ¡Viva la ciudad! 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 ¡Viva la ciudad